muy bien todos déjenme ubicar bien esto voy a pedir que cierren sus sus cámaras chicos porque aparecen por ahí por favor luz lo es vale bien bueno buenas tardes a todos buenos días porque dependen los lugares en que estamos viéndonos desde argentina hasta méxico y de méxico españa pues hay varios lugares variando y vamos a tener nuestra sesión la penúltima sesión del mes de agosto recuerden que el próximo lunes tenemos la última de agosto ya en el programa que se ha mandado la circular vienen las fechas de septiembre son los mismos códigos o sea no los olviden no hay que no hay que mandarles los códigos bueno yo mando la propaganda para que se acuerden pero hay los son los mismos códigos que tenemos para el mes de agosto también se les envió un poco tarde pero se envió la guía de estudio la envié hoy en la mañana o más bien casi al mediodía no me daba tiempo antes y se distribuyó ya incluso por whatsapp estuvimos distribuyéndolo vale vamos a iniciar con nuestra dedicación por favor lo repitimos todos asumiendo el profundo significado que tiene cada frase oh tu sol dorado del esplendor más excelente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes así que nosotros reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante así sea ahora la dedicación de la señora Gurnier hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos volvamos a aquellos grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que olvidando el yo personal están resueltos a aprender y compartir sin reservas así sea y la siguiente de los Upanishads oh Pushan oh sustentador de todo abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver así sea para todos pues bienvenidos y nada más quería yo hacer el siguiente comentario ya saben esta imagen presenta la dirección el email para los que quieran solicitar información pero el párrafo de aquí abajo lo he añadido hoy quizá un poquito quizá tenga que hacer algún arreglo para editarlo mejor pero dice lo siguiente esta enseñanza que se comparte como estudiantes de la sabiduría antigua entraña una responsabilidad en sí misma no sólo al exponer al exponente de la misma o sea a mí sino a los participantes de estos estudios en especial desde el punto de vista moral por el uso que le dan a este conocimiento o sea qué es lo que hacen ustedes con este conocimiento los invitamos a todos a ponerlo a poner el conocimiento en práctica en sus vidas y ayudar a otros seres con su ejemplo en su conducta diaria siendo esta el reflejo de lo comprendido en estos estudios este conocimiento es un conocimiento yo me atrevo a decirlo para mí sagrado y si nosotros realmente lo consideramos le damos el peso y el valor porque nos libera libera nuestras mentes de la ignorancia nos hace ver quiénes somos de dónde hemos venido y a dónde asumimos que vamos a ir vale la pena que lo consideremos seriamente y busquemos poner en práctica aquello que comprendamos pero sobre todo respetemos el conocimiento en el sentido de no darle yo diría poco valor o disminuirlo o relegarlo o simplemente una o dos horas de estudio y después pues si yo encuentro algo que me toca respecto a mi conducta mi forma de ser y me viene la idea de hacer un cambio ojalá lo pudieran ustedes intentar hacer bien eso es por este comentario que me parece importante hay una responsabilidad de todos aquí está la información para la conferencia de mañana de Enrique ya saben los que quieran venir empieza a las 18-30 horas hora de España 11-30 horas de México y ahí están las claves para los que quieran estar ciencia bajo la lupa de la teosofía para todos los interesados los que quieran apuntar la clave lo pueden hacer este es el anuncio para la próxima semana tenemos la escuela de verano del 2021 de la sección española el tema es el silencio y van a participar Ángeles Ángeles Torra Isis Resendi José Tarragó Esteban Lantloa y Pablo Sender la fecha que coincide y el horario que coincide para el próximo domingo a las 6 de la tarde es la conferencia de Pablo Sender a las 6 de la tarde hora de España aquí están las claves si ustedes las ven para que ustedes puedan tomarlas y conectarse Pablo Pablo Sender tiene muchas vamos a decir ha presentado temas muy interesantes y ha expuesto el tema que estábamos viendo sobre la pandemia él hizo una recopilación de varios autores de HPV de Ledbetter de Shubarrao creo que también etcétera y nos ayuda mucho es un estudiante que se ha metido mucho a la profundidad del estudio y que creo que a todos les gustará su conferencia es el próximo domingo a las 18 horas y estas son las claves no entren a la clave normal debe ser a través de esta que está aquí todos modos esto lo vamos a tratar de promover la siguiente semana tenemos la conferencia ya de Gaspar Torres Martínez todos lo conocen mi hermano está en en los Estados Unidos en Los Ángeles en Crotona en el Instituto Crotona nos va a dar la conferencia el domingo 5 de septiembre la armonía es la verdadera expresión de la vida también están invitados las claves son las mismas de todos los domingos yo trato de editar y usar las mismas para que no haya problema pero ya les damos anticipadamente el programa de este próximo domingo con Pablo Sender y del siguiente o sea primer domingo de septiembre con el hermano Gaspar Torres Martínez que ya lo conocen y saben muy bien vamos a decir la devoción y la intensidad de trabajo que hace el hermano bien vamos a retomar nuestro estudio quise volver a poner el tema de Karana se acuerdan la causa eterna es lo que significa la palabra sánscrita o por lo menos es uno de los significados que puede dársele dice Karana estaba sola para expresarlo con mayor claridad Karana permanece sola durante las noches de Brahma hemos estado hablando en la primera estancia del primer tomo de Cosmogénesis que nos habla cuando el universo estaba todavía en la oscuridad no había surgido estaba en esa noche de Brahma aquí ustedes ven el diagrama como surge el universo de este círculo que es la oscuridad aquello la seidad Brahma Brahma el absoluto surge este cosmos como ven acá esta esfera el huevo del mundo por supuesto anteceden varias cosas y después se vuelve a disolver aunque lo pongo en forma lineal vuelve a regresar a la fuente de donde emanó y lo pongo aquí otra vez en la oscuridad esto sería la noche el día y la noche de Brahma entonces que genera este cosmos que ven ustedes acá estas que ven estas líneas que ven acá que emanan del centro de la de la noche o de la seidad es la causa una causa en este universo todo tiene una causa sin excepción todo tiene una causa que produce un efecto entonces este cosmos está muy ligado al elemento causa que lo causó y que causa después que el universo se disuelva y vuelva a la fuente a la oscuridad o sea como la sé que la teoría del Big Bang ha sido rebasada en algunos aspectos pero es muy cercana a la enseñanza oculta o sea de aquella profundidad de aquella oscuridad surgió un centro de energía e hizo una gran explosión un emanó y de ahí se generaron las dos creaciones y de ahí vino el cosmos que conocemos físico se está expandiendo el cosmos se dice por la investigación de la ciencia llegará un momento que esa expansión de acuerdo a la tradición oculta se detenga y empiece la que la contracción esa contracción es el Mahapralaya Mahabantara se le llama a lo que es la creación o sea la emanación del universo y su expansión y después cuando empiece el colapso o sea la regresión o dejar de expanderse y volver otra vez a la fuente se llama Mahapralaya dice el universo anterior objetivo se ha disuelto en una causa única este perdón este universo es el universo objetivo que tarde o temprano a pesar de que sea infinitamente en tiempo muy largo para nosotros se va a disolver y volverá a la fuente dice el universo anterior objetivo se ha disuelto en su causa única eterna y primaria y por decirlo así se mantiene en disolución en el espacio para diferenciarse otra vez o sea para volver a surgir y cristalizarse de nuevo en la siguiente aurora Mahabantara o sea el universo anterior se disolvió estuvo ahí en la noche de Brahma que así se le llama un periodo tan largo como lo que dura en un universo manifestado y después volvió a surgir y aquí lo tenemos es el que tenemos ahorita ustedes yo estamos en este universo pero tarde o temprano este universo se va a qué a disolver otra vez en la causa en Karana la causa eterna como una causa para que surgiera habrá una causa para que se disuelva siempre algo que produce un efecto vuelvo a repetir el universo el universo anterior objetivo se ha disuelto en su causa única eterna y primaria y por decirlo así se mantiene en disolución en el espacio el espacio es la la gran nodriza la gran madre ahí vuelve todo para diferenciarse otra vez y cristalizarse de nuevo a la siguiente aurora mambantárica que es el principio de un nuevo día o una nueva actividad de Brahma símbolo de un universo hablando esotóricamente Brahma es el padre madre o espíritu si mula prakriti la madre padre si podemos llamarlo así déjenme mostrarles a ver si tengo por acá algún diagrama miran este diagrama este es un diagrama que la ciencia nos aporta se fijan alrededor de este haz de energía blanca está la oscuridad ¿de dónde surgió esta energía? pues de la oscuridad surge acá la primera manifestación ya lo habíamos hablado mula prakriti el madre padre y es la fuente de los lobos de los tres lobos y de ahí surge el cosmos el universo tanto la primera creación como la segunda ya la fenomenal o las formas cuando esta expansión se detenga porque ahorita todo está en expansión se asume que volverá a la fuente donde surgió como el corazón que lanza la sangre y la absorbe otra vez para purificarla la lanza y la atrae la lanza y la atrae esa es la misma función de alguna manera como también cuando respiramos inspiramos y exhalamos y lanzamos ese oxígeno ya utilizado porque lo hemos convertido en otros componentes volvemos a inspirar y volvemos a exhalar eso repetimos en pequeño lo que el cosmos lo hace en grande entonces para volver a a a esta frase que es el principio de un nuevo día o nueva actividad de Brahma un universo manifestado símbolo de un universo hablando esotéricamente Brahma es el padre madre es la materia primordial espíritu y materia mezclados todavía sin manifestarse en el universo acuérdense del el velo que cubre a la seidad al absoluto que está entre el absoluto la seidad está vamos a decir el el madre padre está entre la seidad y los lobos para manifestar el cosmos o sea está en medio con un velo protegiendo a la seidad ocultándola se puede decir así los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser de esto ya hemos tocado el tema en otras en otras en otro pasaje y el universo el hijo de la necesidad o de la causa Karana estaba sumido en Paranishpana o sea en ese estado total de la noche de Brahma para ser exhalado por aquellos que es y sin embargo no es ninguna cosa existía entonces acabo de confirmar que este universo había sido se había resumido nuevamente en esa oscuridad entre comillas que es la luz verdadera del espacio y aquí abajo hay un comentario que dice los siete señores sublimes son los siete espíritus creadores si recuerden los que emanan de Mahat las siete jerarquías los siete seres que emanan de la oscuridad o de esa fuente y que van a ser los arquitectos y de ahí vendrán los constructores de todo este universo los diancho hans que corresponden a los elofims hebreos es la misma jerarquía de arcángeles a la cual pertenecen San Miguel San Gabriel y otros en la teogonía cristiana porque todos ellos tomaron de esta fuente de sabiduría muy antigua desde más allá de la época Atlante el QT el libro donde está sacado esto es un libro que se pierde al principio del Atlante hace varios millones de años entonces esa obra que es la base de la doctrina oculta donde sacan las estancias tiene los elementos que tomó el conocimiento original y lo plasma posteriormente varios pueblos como los caldeos para hacer la cábala y los cristianos al final porque tomaron de las fuentes los budistas los hindúes todos han tomado de esa fuente o sea es una fuente común aunque cada cuando esa fuente se distribuyó en varios países y épocas tomó nombres diferentes pero se habla de lo mismo por eso HPV hace comparaciones constantes de todas las fuentes para que vean que hay una sola verdad con diferentes máscaras digamoslo así entonces los siete señores sublimes y los siete habían dejado no existía nada creo que por acá tenemos el diagrama déjenme ver si lo tengo por acá el diagrama famoso no no lo traje otra vez lo debía haber sacado Isaac Hauli a veces debes haber hecho bueno no está además se dice que ellos que envían sus bodhisattvas los representantes humanos de los dian y budas durante cada ronda y cada raza como lo hemos estado repitiendo varias veces ya incluso desde cuando estudiamos antropogénesis los siete las siete jerarquías o los siete seres los siete primordiales los ají así se les denomina en la escritura oculta ají de ellos de esos de cada grupo tiene siete seres son siete para su vez cada uno son siete grupos siete entidades de esas de esas siete de ese grupo se derraman siete de cada uno siete son siete por siete cuarenta y nueve en el siguiente nivel y así va bajando la ola de emanaciones de jerarquías desde las más sublimes hasta las más materiales hasta llegar al hombre por eso aquí nos habla que dicen que nos envían a sus bodhisattvas los representantes humanos de los dian y budas durante cada ronda y cada raza el tema de las rondas y las razas las vamos a ver en un monográfico no va a haber otra porque ya alguien me pidió recuerden que nosotros la cadena terrestre la cadena de la tierra una cadena está formada por siete rondas y cada ronda tiene vamos a decirlo así siete razas y hay siete globos inferiores aunque hay otros superiores todo eso que puede ser un tema complejo que es uno de los temas complejos en la estrenza oculta lo vamos a tratar de forma muy general pero para que estén más o menos ubicados que me lo han pedido en un monográfico probablemente si no en septiembre porque tenemos mucha mucha actividad en octubre dice de las siete verdades y revelaciones o sea cuáles son las verdades y revelaciones aquellas que estas queratías confiaron al ser humano no sólo no sólo en el momento que nos dieron la mente en los vanishvatas sino en todo el proceso evolutivo que venimos desde la época o quizá mucho antes pero en la época el amor se cristalizó cuando la tercera cuando en la subrafe a mediados de la tercera raza lemur el hombre recibió la mente se despertó simbólicamente es el pasaje del paraíso cuando come Adán y Eva del árbol del bien y del mal dice de las siete verdades las siete verdades tienen que ver con las siete escuelas no solamente en la India que nos dice el Bhagavad Gita sino con otras escuelas también que nos permiten acercarnos a la fuente y revelaciones o más bien secretos revelados pues acuérdense que estas jerarquías que encarnaron en los seres humanos revelaron muchos secretos a la humanidad incluso algunos de ellos en exceso cuatro únicamente nos han sido comunicados pues estamos todavía en la cuarta ronda y el mundo también ha tenido solo cuatro Budas hasta ahora este tema es muy elaborado en realidad estamos en la cuarta ronda en la raza en la quinta raza hemos pasado ya la primera raza que no tiene un nombre muy claro porque no no era física pues vino la Epergoria la Lemur y la Plante y ahorita estamos en la quinta en la quinta raza la raza que está ahorita realmente en el mundo que nace de las razas anteriores porque hay una mezcla en nosotros hay todo un estudio sobre ese tema que veremos con calma por lo menos para darles una orientación a todos entonces esas revelaciones o secretos que fueron revelados por ejemplo el Buda transmitió ciertos secretos ciertas revelaciones a sus a sus harats y en otras épocas los grandes por ejemplo místicos en el Tíbet o en la China Lao Tse y así empezamos a encontrar en Egipto pues sabemos muy bien de la enseñanza hermética Hermes empezamos a encontrar enseñanzas muy profundas regadas en todo el mundo pero que coinciden muchísimo ya hemos estado haciendo estudios comparados lo que pasa es que un estudio comparado de tradiciones de importancia por ejemplo yo hice una vez uno sobre la muerte sobre los estados posmorte dado que la enseñanza oculta o la enseñanza teosófica tiene mucho detalle en las cartas de los Mahatmas hicimos una comparación con la tradición egipcia y después hice una comparación con la tradición creo que azteca o maya con la maya y finalmente con la cristiana y ustedes verán que coincide en todo salvo que se cambiaron los nombres o sea se hicieron modificaciones por ejemplo todas esas tradiciones hablan de volver de reencarnar porque la tradición cristiana no lo incluye hubo razones en un concilio en el NICEA que Constantino dijo no es que si la gente piensa que va a volver o sea pues no tenemos toda la autoridad sobre de eso hubo varias razones pero la la razón básica es que se parecía mucho a las enseñanzas orientales el cristianismo no quería parecer que le copiaba a los demás al final les copió a todos pues no hubo otra no había nada más que una enseñanza básica y esa parte es muy interesante ahora en cierta manera si lo vemos desde un punto de vista no volvemos ¿qué es lo que reencarna? depende de la constitución que tenemos ¿sí? nosotros estamos compuestos usando la la mayoría sabe la constitución son siete principios que son la constitución del hombre cuerpo físico la energía vital uno que es como el doble se parece más bien nosotros nos parecemos a él se le llama linga sharira o doble etérico y después una parte pasional instintiva es el animal y una mente concreta esos aspectos son la personalidad ¿no? esos aspectos cuando viene la muerte adiós mundo cruel desaparece salvo las experiencias que el sujeto hizo experiencias nobles sublimes puras que pueden penetrar a la parte espiritual nuestra que es la triada divina la mente superior el alma y el espíritu o sea solamente lo puro y lo desarrollado puede penetrar a esas alturas y eso es lo que se conserva vida tras vida pero yo como Isaac Hawley si sigo ese proceso no vuelvo en sentido porque las siguientes encarnaciones hay una combinación de elementos todo muy elaborado si quieren verlo así pero alguna vez volveremos a tocar el tema de la muerte como lo hemos tocado ya varias veces bien para Nishpana una palabra sánscret cada vez no podemos evitar y no las quiero modificar porque las traducciones son muy amplias es la perfección absoluta que todas las existencias alcanzan a la conclusión de una gran de un gran periodo de actividad o Mahamantara en el cual permanecen durante el periodo siguiente de reposo o sea cuando este universo alcance el máximo de expansión de desarrollo de evolución empezará a colapsarse la idea de que vuelva al origen o sea vuelva otra vez al centro de donde emanó sería parte de como cuando nosotros expiramos e inspiramos nuevamente sale el aire y entra otra vez a nuestro ser así el universo emanó y se vuelve otra vez a contraer en la profundidad de esa oscuridad o para Nishpana que es la perfección máxima de ese cosmos después de haber terminado su función de cosmos y vuelve a la fuente al hogar a la seidad al absoluto sólo un verdadero idealista puede entenderla cada cosa ha de considerarse como ideal a excepción del Paranirvana porque quien quiera comprender aquel estado y adquirir un conocimiento acerca de cómo el no yo el vacío y las tinieblas son tres en uno y lo que existe sólo por sí mismo y es perfecto acá viene toda una filosofía muy profunda y que para gran parte de la mayoría de nosotros nos es muy difícil de entender si usamos la mente concreta porque que la mente concreta tiene que estar comparando con polaridades ¿no? con opuestos pero aquí estamos hablando el conocimiento acerca del no yo cuando ustedes tocan un timbre de una casa y dicen ¿quién es? a veces lo hacemos inconscientemente decimos yo ¿sí? somos un yo concreto la personalidad es un yo ahora después le pueden agregar el nombre si quieren pero en realidad somos un yo reflejo del yo espiritual el verdadero yo espiritual está en la profundidad de nuestra naturaleza se refleja en la personalidad y ese yo es el que yo digo cuando llega a una casa y preguntan ¿quién es? ya después le agrego el nombre esa es ya la personalidad con la máscara la máscara es el nombre Isaac estudió esto hace esto la conferencia esa es la máscara que viste al yo pero el yo es complejo es muy rico y debe ser conocido y eso es tanto que el oráculo de Delfo se insiste que hombre conócete a ti mismo y conocerás a los dioses nosotros somos un dios eso lo leíamos ayer en un estudio que hacíamos un dios encadenado en cárcel de carne y no estoy hablando de anatema ni nada simplemente recuerdo el pasaje bíblico vosotros sois el templo del dios vivo dice el maestro Jesús por boca de San Juan y creo que en romanos dice Pablo dioses sois y no os dais cuenta ¿por qué no nos damos cuenta que somos esa eternidad esa seidad o por lo menos ese primer logo sin manifestado en nosotros ¿por qué no somos conscientes? porque los velos que nos cubren lo espiritual está estamos como identificados con la estructura de la personalidad y nos hemos alejado de las estructuras superiores alejados relativamente porque siempre estamos sumergidos en el mundo material en la identificación con los trajes con el traje físico con las emociones y con la mente completa entonces yo creo que eso soy yo y de remate me separo de la realidad que en la realidad no hay separación es una fantasía es un es maya como dicen los hindúes es la matrix en la que estamos metidos y que nos hace ver como nos vemos pero la realidad es que solamente hay una vida una manifestada de muchas maneras entonces por eso dice en el segundo párrafo solo un verdadero idealista puede entender cada cosa de considerarse como ideal todo lo que vemos es ideal es relativo porque tiene un principio y tiene un fin no hay nada permanente en este universo físico acuérdense díganme una cosa que sea permanente quiere decir que no inició y no terminará nunca todo terminará excepto el absoluto la seidad que está en nosotros por eso dice ahí el verdadero idealista puede entender este concepto filosófico muy profundo cada cosa debe considerarse como ideal a excepción del paranilvana paranilvana son los estados superiores de la fuente por quien quiera comprender aquel estado el estado de paranilvana nuevamente el retorno al hogar de donde emanamos donde ya no hay un yo definido como lo entendemos aunque hay una autoconciencia que se conserva y adquirir un conocimiento acerca de como el no yo el vacío y las tinieblas son tres en uno y lo que existe solo por sí mismo es perfecto quizá las tradiciones religiosas rozan un poco este tema algunas más como son más directas como el budismo el budismo también el taoísmo y las variantes de esas dos tradiciones en cambio en las reuniones monoteístas pues hemos elaborado ahí a un dios único controlador de todo pero que al final y eso no demerita al que lo vea así sino al contrario sería bueno que se cuestionara ese dios único que para muchos es como un gran padre al que hay que pedirle para que nos dé pues de alguna forma viene a ser una creación humana lo vamos hemos antropoformizado a la seidad porque la seidad no tiene principio ni fin es omnisciente y omnipotente pero no tiene cualidad esas cualidades se las damos a algo que tiene forma tenemos mucho la influencia de los griegos por eso le damos formas humanas a los santos a los ángeles a los dios no tienen forma sobre todo a niveles superiores a la verdadera esencia no tiene esa energía vamos a llamarlo así por eso al final dice conocimiento acerca del cómo el no yo lo que no es lo que niega lo que somos en el sentido de yo el vacío y las tinieblas que son que más bien son la luz verdadera son tres en uno o sea las tres cosas son que el logo es inmanifestado y lo que existe solo por sí mismo y es perfecto que está atrás la seidad esta parte es compleja por eso esta imagen si ustedes se fijan vean la silueta de este ser en la oscuridad total esta oscuridad no es así yo la pongo para poner un ejemplo un poco impactante dando a entender que cuando nosotros volvamos a la fuente a nuestro verdadero hogar donde hemos emanado volveremos a algo así pero de luz nos parece oscuridad para los sentidos limitados actuales pero es de luz verdadera es la verdadera luz no la oscuridad no la luz que tenemos ahorita que es una luz copiada prestada necesaria para este universo manifestado es absoluto es absoluto y sin embargo tan solo un sentido en un sentido relativo puesto que debe dar lugar a una perfección todavía más absoluta o sea que quiere decir que aunque aquí está la emanación de lo absoluto de esta oscuridad de alguna manera este cosmos que está emanando aquí que se forman estas galaxias y todo el cosmos el universo dice vean tan solo es un sentido relativo es absoluto en un sentido relativo esto esta emanación original la irradiación de la seidad puesto que debe dar puesto que va a haber una perfección del universo y lo va a ser más absoluto a aquello teóricamente las palabras que leían ser traducidas así con arreglo a un tipo más elevado de excelencia en el siguiente periodo de actividad cuando este universo yo tengo el diagrama creo que más adelante será mejor este miren vamos a poner este es nuestro universo nuestro cosmos actual esta esferita que tiene el punto vean la flecha aquí estaba la noche de Brahma aquí estaba de aquí surgió la causa Karana y generó este cosmos es nuestro cosmos tarde o temprano se sumergirá en la oscuridad yo lo puse lineal para que lo entendiéramos pero de repente pero cuando pase ese periodo de oscuridad volverá a surgir otro cosmos este cosmos es mejor que este es como si reencarnara este en este las cualidades las condiciones serán mejores que en la anterior pero menores que en el siguiente porque esto es al infinitum no hay principio ni fin para la esencia que tenemos todos en nuestro corazón nos perderemos en la eternidad en la duración y eso a la mayor parte de las mentes nos 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 rebasa porque estamos sometidos a la polaridad de luz y oscuridad a las limitaciones de una mente concreta racional tenemos que elevarnos Plotino decía te tienes que elevar tienes que entrar a lo eterno para entender a lo eterno si no no lo vas a entender nunca es un vuelo de lo eterno a lo eterno cuando nuestra transformación va dando pasos firmes y vamos transformando nuestra naturaleza podemos tener acceso a otros estados de conciencia porque nuevos sentidos van a surgir sentidos que son nuestra herencia de la divinidad que está en nosotros y se van a activar para poder ayudarnos a seguir a otros niveles de evolución infinitos que nos esperan a todos algunos antes porque han llegado antes y llevan un paso firme y otros iremos pues con más calma porque hemos entrado después por lo menos en general y vamos haciendo ahí nuestro trabajo como podemos y otros que se van retrasando porque la inmadurez todavía y necesitan vivir muchas vidas el que está interesado en crecer y desarrollarse esta enseñanza le parecerá la columna vertical del proceso entonces este diagrama impacta porque quiere decir que nuestro universo que aquí aparece como una pequeña esfera es uno de los cientos de miles de millones de universos que existirán y yo estaría ahí y por qué estaremos no en la estructura que tenemos sino en la en conciencia después de descansos prolongados de inmensa cantidad de miles y millones de años volveremos otra vez al siguiente universo entraremos a otra evolución mucho más elevada que la que tenemos ahora y seguiremos así maham maham vantaras tras maham vantaras en universos tan universos no hay límite ni hay fin la tradición oculta nos lo dice y es una enseñanza que se pierde en el tiempo en época atlante finales de la época lemur déjenme regresar y vamos a abrirlo por si hay preguntas aquí abajo este párrafo lo dice claramente también la doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas o sea de las cosas que hay en nuestro universo lo mismo mundos que átomos todo está en constante cambio aunque nuestros sentidos no lo vean en un boli como este en una pluma esto está en constante cambio porque los átomos están vibrando si no no habría algo denso se hubiera desintegrado o sea todo está en cambio y este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable la física cuántica ahora ayuda a ciertas cosas a entenderlas no hay principio no hay fin métanselo en la cabeza ustedes y yo somos inmortales desde el punto de vista espiritual nunca moriremos simbólicamente esa conciencia que se va desarrollando permanecerá a través a través de todas las encarnaciones y después cuando superemos la etapa humana seguiremos en la super humana y en las dentro de las jerarquías o evoluciones a los que sigamos en futuros universos quizá conservando alguna conciencia de quienes fuimos en el pasado a esas alturas sabremos quienes fuimos pero tendremos como una conciencia universal de todas las personalidades que usamos todas aportaron algo para bien o para mal la siguiente y ahora si lo hablo dice nuestro universo es tan solo uno de un número infinito de universos aquí nos dice HPV lo que venía yo insistiendo todos ellos hijos de la necesidad de la causa de Karana puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica de universos siendo cada uno un efecto con relación a su predecesor el universo anterior es la causa y el nuevo universo es el efecto como yo soy aquí repito como es arriba es abajo yo soy el efecto de la anterior encarnación de la personalidad que fue la causa de que yo esté aquí y como soy y mucha de mi estructura viene de él o de ella porque así pudo haber sido vuelvo a repetir nuestro universo es tan solo uno de un número infinito de universos todos ellos hijos de la necesidad puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica de universos siendo cada uno un efecto con relación a su predecesor y una causa respecto al que le va a suceder como ya lo dijimos hace rato la aparición y desaparición del universo se describe como la respiración e inspiración del gran aliento como si yo de ejemplo yo inspiro y el gran aliento absorbe en un cosmos el universo en la oscuridad expiro y lo lanzo nuevamente así está los universos están surgiendo y volviendo a la fuente surgiendo y volviendo es uno de los tres aspectos de lo absoluto siendo los otros dos el espacio abstracto y la duración el espacio que ustedes y yo vemos oscuro que no hay nada si quitamos el cosmos aparece un espacio es un pleno y un vacío tiene las dos es el yin y el yang contiene todo y no contiene nada para nuestra mente nos cuesta un poco de trabajo entender y además la duración la duración no es el tiempo quítense la palabra la duración es ese estado de es como un tiempo si no quiero tengo que usarlo ¿no? un tiempo que está alargado el tiempo se supone que el tiempo que conocemos acá es la sucesión de imágenes que registra el cerebro de las fotografías los ojos como se van moviendo van entrando y van saliendo y a ese espacio de ese espacio lo considero un tiempo determinado y he tomado una medida en minutos segundos horas etcétera mi espacio mi espacio de adolescente duró desde los nueve diez años hasta los diecisiete dieciocho el tiempo de adolescencia se movió y yo le puse a eso cuatro cinco seis años eso es lo que registramos como tiempo con la mente una mente dual pero la duración es es todo es el universo y el no universo cuando se sumerja y el vuelve a surgir siempre es duración la duración es eterna cualidad del absoluto espacio abstracto duración y movimiento todos se están moviendo siempre entonces no lo olviden movimiento espacio abstracto y duración vamos a abrir el micrófono para que si hay alguna preguntita abierto está qué bueno que no aparece nadie no no yo una pregunta ¿cómo hago? no no sí Sandra ah sí qué tal perdón quería hacer una pregunta y no sabía cómo yo tengo esta duda el no universo o sea cuando el universo ya no se manifestó más o vuelve a dormir o disuelve se le llama absoluto eso es el absoluto la seidad que le puso Blavatsky también seidad o absoluto pero lo que no entiendo es esto porque no sé es inmodificable o es no tiene cualidad de cambiar si vuelve con experiencia porque mira si no si no fuera eterno aquello entonces nuestro universo finito no tendría un sentido esto es por la lógica que lo mueve todo si tú analizas la imagen aquí de esta imagen si tú te fijas es una imagen de la ciencia ¿estás viendo? sí bueno esta parte que ves acá es el famoso Big Bang con toda la energía que despide es la materia primordial pero esto surgió de la oscuridad la oscuridad es como que ese ese lugar contiene todo y no contiene nada a su vez es como el yin y el yang contiene los dos aspectos es es movimiento espacio abstracto y duración ¿qué quiere decir? que lo queremos entender con una mente dual y ahí no existe la dualidad está todo fusionado pero algo maravilloso ocurre cuando viene el nuevo universo salen los siete primordiales de ahí ¿qué quiere decir? que se conserva todo hay algo que no se entiende porque los límites incluso de las grandes jerarquías y de los grandes maestros llegan hasta ahí no saben lo que pasa después con la absorción se especula pero no se sabe porque volvemos a lo mismo tenemos una mente que divide para poder entender y ahí no hay mente hay algo que no podemos describir pero contiene todo y es el gran vamos a decir la gran fuente de la vida una no tiene principio no tiene fin no tiene cualidades y eso ya nos cuesta trabajo para poder antropoformizar sorprende muchas gracias gracias a ver alguno más chicos si no proseguimos yo tengo una pregunta pero que me quedó de la semana pasada a ver si podemos bueno usted habló que estaba el primer logos el segundo logos y el tercer logos el primer logo sería lo inmanifestado el segundo logo sería el padre madre o el espíritu materia o lo que sería espíritu materia o purusha espíritu materia o prakriti y el tercer logo que era mahat la mente universal que después vienen los siete bueno a mí me quedé pensando en mula prakriti lo tengo desde la semana pasada que está también claro que está esa dualidad o esa está para brahman y mula prakriti eso si yo lo quiero ubicar primero segundo y tercer logo donde lo ubico bueno es que el diagrama eso me pasó eso y me quedé pensando y como que no estoy segura es que diagramita a ver si déjame ver alguno de los que están por aquí adelante este podría servir un poco creo que lo tengo más grande me parece mira sí aquí está la oscuridad alrededor la puedes ver todas esas cosas que yo pongo acá son la oscuridad después surge de esa oscuridad que es la seidad sí esa oscuridad irradia dice HPV irradia no emana irradia irradia esta esfera que ves aquí alrededor es la madre el padre el padre madre el segundo logos no no todavía los logos no aparecen es el velo de Mula Paracriti que está entre la seidad el velo está ocultando a la seidad y impidiendo que los logos puedan percibirla si podemos llamarlo así vale ahora de ella de Mula Paracriti la gran madre que es el madre padre surge el hijo que es el primer logos manifestado ahora ya entendí el punto en el centro y después de eso esa relación que eso es simpático el hijo se convierte en pareja de Mula Paracriti y genera el segundo logos es lo que dice todo esto es poético el espíritu y la materia la luz y la oscuridad y de ahí viene Mahat ahora sí ahora me quedó claro porque yo lo pensaba y decía ¿dónde lo ubico a Mula Paracriti? no me quedaba ni en el primer logo ni en el segundo logo no me cerraba no 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 está bien lo que me pasaba en cierta forma vale muy bien gracias muchas gracias a ver alguno más chicos nos vamos a proseguir les parece Isaac perdón tú explicabas algo Eugenia está primero ¿quién eres? Eugenia bueno Eugenia permíteme Emilio levantó la mano a ver Emilio por favor ah vale gracias Isaac quería referirme a la diapositiva anterior de la respiración de flujo y reflujo ¿está? sí en la que menciona que que la la respiración es como un reflejo la inspiración y la expiración es como un reflejo de la manifestación sí sí esta universal es otra que está por así si la puedes poner por favor quería referirme a ello porque me parece muy interesante y podemos considerar algún algún aspecto porque aunque menciona la respiración en realidad es como un ciclo sí de tantos y tantos que hay en la vida y en el universo ¿verdad? uno de ellos puede ser del día y la noche sí otro puede ser el de las mareas el que viene en Iván y hay tantos y tantos ciclos que podemos tener como reflejo y ejemplo de esta manifestación periódica universal sí y es interesante que mencione la respiración si paramos un poco la atención sobre ello y teniendo en cuenta que nos lo pone como ejemplo cada ciclo en la naturaleza estos que mencionamos y otros en realidad son así son un aspecto y un reflejo de ese de esa gran manifestación universal que cada una tiene su dimensión sí y refiriéndose a la respiración porque la respiración está en cada uno de nosotros y podemos observarla y objetivarla y siendo como dice el pasaje refiriéndose a la respiración es muy significativo podemos tener alguna experiencia interesante de esta representación en muchas de las intervenciones y conferencias que dan los que los los que soleis hacerlo muchas veces se refieren como a la respiración como uno de los aspectos para el desarrollo de la atención sí aquí está la atención profunda aquí está el párrafo exactamente entonces el desarrollo de la atención es una la respiración quiero decir es una de las formas del desarrollo de esta atención profunda a las que tantas y tantas veces se hace alusión y la observación en la respiración por ejemplo nos puede dar si nos detenemos a observarla nos puede dar una interesante experiencia sobre esto que se dice aquí de cómo la inspiración y la y la expiración es un reflejo de esta manifestación universal claro todo ello va en la función en que esa atención se desarrolla más y más es simplemente este comentario que quería pues muchas es que tenemos en nosotros como es arriba es abajo tenemos en nosotros un principio hermético dice el reflejo de aquello que ocurre al universo a la gran madre cuando emana cuando emana todo este cosmos de ella en los primeros tres logos y después en todas las jerarquías muy bien Emilio muchas gracias a ti gracias a ver esta chica que por ahí preguntó sí Eugenia me llamo a ver Eugenia sí Eugenia muchas gracias muchas gracias por compartir esto cada lunes gracias Isaac muy amable con una inquietud creo que tú comentabas algo sobre cuando nosotros pasamos de este cuerpo físico a otra vida ahí ya no hay no hay aprendizaje sino solamente cosechamos lo que hemos aprendido en este mundo físico mira mira Eugenia sí sí lo que se sabe a través de la la literatura de los instructores o los maestros de Mahatmas que HPV de alguna manera y algunos otros estudiantes conservaron y se transmitió más los escritos de HPV y de otros grandes líderes que transmitieron sus versiones es probablemente un Bel aún es una pequeña parte de los grandes misterios de la muerte sí o sea tenemos ya algo más concreto y coincide con muchas tradiciones antiguas religiosas ¿qué pasa? este mundo es el mundo de las causas eso lo dice mucho el libro de los muertos egipcios y el otro es el mundo de los efectos aunque aquí recibimos efectos por supuesto pero en general tú aquí estás aprendiendo estás sembrando porque tus acciones dan frutos algunos los cosechas otros quedan pendientes porque hay muchas acciones o sea karma está actuando desde que despiertas en la mañana desde que abres los ojos y empiezas a respirar entró karma a funcionar todo el día hasta que te vas a la cama ¿sí? sí estás constantemente generando acciones karma significa acción acciones causas que producen efectos ¿no? me levanto y me voy a desayunar porque tengo que estar lista para ir al trabajo entonces una causa que generó un efecto estar lista en un lugar todo está constantemente en movimiento la desayunar se mueve todo el tiempo a través de este universo ahora se termina el periodo de aprendizaje de la personalidad que para mí es así con la muerte todo aquello que tú acumulaste queda guardado en ese final que se recuerda la vida completa ¿no? los últimos momentos te dan un repaso de tu vida como un vídeo que te empiezan a regresar para que veas todo lo que pasó lo que aprendiste lo que no aprendiste lo que estuvo bien lo que no estuvo bien todo y exhalas el último suspiro porque aunque estés inconsciente el repaso se produce y se va la cosa tú vibras tú vas a vibrar en función de todo eso que acumulaste durante 70 80 90 años ¿sí? una vibración porque cada sentimiento cada pensamiento es energía y vibra un pensamiento vibra si es un pensamiento de bondad junto con las emociones de bondad vibran de una manera sutil y si son un pensamiento de envidia es una vibración de energía muy pesada al final todo se suma de tu vida y tú emites como un tono una vibración que te identifica y vas al subnivel o al nivel del cosmos sutil o los planos sutiles donde perteneces por haber vivido de la manera que viviste ¿vale? primero se dice la tradición oculta que pasamos por el el famoso purgatorio cristiano si quieres usar el término pero es el astral el plano astral ¿sí? sí, sí que es una especie de lugar tiene sus niveles más bajos nada agradables pero en general no es es como un lugar en que te dan como una limpieza si es posible hablar de limpieza para poder seguir tu viaje hacia los planos divinos o sea la mente planos mentales como es el de Bachán o entre comillas el paraíso o sea todo aquello que la personalidad desarrolló y que estuvo muy ligado al animal que traemos hicimos de las nuestras casi todo eso se va a quedar en el plano astral después de la segunda muerte solamente va a ascender lo mejor de ti lo que más fue lleno de vamos a decir de nobleza de actos de bondad etcétera es lo que entra y disfrutas tú un largo periodo dependiendo la cantidad de karma ¿qué pasa? dice que no aprendemos en teoría de algunas escuelas pero algunas otras dicen que sí cuando estamos en el de Bachán vivimos por ejemplo suponte que tú quisiste ser una gran violinista y en la tierra pues no tuviste ni los recursos ni el tiempo pero tú siempre anhelaste ahí vas a tocar el violín ¿por qué? es parte del anhelo superior que tú quisiste tener entonces la naturaleza te compensa ¿y qué va a ocurrir? que es probable que cuando tú vuelvas en la siguiente encarnación esa habilidad esté más activa no sé si me entiendas sí te entiendo sí te entiendo como si fuera un idioma yo espero que en la siguiente pueda hablar idiomas que ahora me han costado muchísimo ¿sí? sí ¿por qué? porque he estado duro y duro y duro eso es la vida de un Mozart un Mozart un Beethoven no surgieron así se hicieron por vidas hasta que se lograron la perfección y nacen con un traje adecuado condiciones adecuadas para poder desarrollar todo ese potencial excelente excelente muchas gracias muchas gracias excelente a ti vamos a seguirle chicos si no no acaba vuelvo a cerrar bien por aquello que porque aquello que es y sin embargo no es se significa el gran aliento mismo volvemos acá repetir algo del gran aliento o sea la irradiación que emana de la fuente ¿sí? que aquí pongo en este punto rojo aquí está la oscuridad si se fijan ¿eh? ¿sí? entonces eso emana de aquí la oscuridad y el la esfera esta es mulaprakriti la materia primordial y el el logo sin manifestado es el canal en que aquello que significa el gran aliento del cual únicamente podemos hablar como de la existencia absoluta pero sin poder poderlo representar a nuestra imaginación bajo una forma cualquiera de existencia que podamos distinguir de la no existencia o sea la gran dificultad para poder distinguir la no existencia la existencia absoluta de la no existencia es que no hay manera de ejemplificar solo aquella seidad aquel espacio absoluto es lo único que podemos utilizar porque la mente no entiende si no hay cualidades si no hay diferencias y ahí no hay diferencias ni cualidades ni nada y todo lo que agreguemos son elucubraciones nuestras ¿cómo poder penetrar en ese gran misterio? no con una mente como la que tenemos tenemos que sobreponernos a la personalidad y desarrollar pues por lo menos la intuición de un grado mayor y purificar nuestra vida en meditar y trabajar para que el potencial se active y entonces quizá quizá podamos acercarnos a entender un poco más la fuente o aquel gran aliento mismo aquí como lo pongo en este diagrama yo pongo acá abajo en un comentario la seidad no revelada fue reconocida y considerada bajo un único aspecto filosófico el movimiento universal se mueve constantemente bueno acá se ve mejor el diagrama la deidad es un fuego misterioso vivo y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz el calor y la humedad esto viene mucho en el proemio bien sigamos en este párrafo la causa de la existencia las causas causas de la existencia habían sido destruidas o sea no había universo no había nada era solamente esa oscuridad yo puse esta esfera con la una de las que la ciencia saca como algo que se acerque un poco a imaginar porque la mente necesita tener algo para imaginar el círculo es todo el universo el límite del cosmos del universo y dentro todavía la materia primordial no como era la creación primordial o sea el nómeno una mezcla de energía no definida como fenómeno como objetos como formas todavía no que pueda servir un poco para entender la causa las causas de la existencia habían sido destruidas lo visible que fue lo que podíamos percibir con los sentidos y lo invisible que es permanecían en el eterno no ser el único ser el ser es el universo manifestado el no ser es esa oscuridad ahí vamos ahí vamos a regorrezar a nuestra naturaleza nuestra verdadera naturaleza está ahí para volver a surgir en otro futuro universo cuando llegue el momento entonces aquí vuelvo a poner dice las causas de la existencia no significan solamente las causas físicas conocidas por la ciencia sino las causas metafísicas la principal de las cuales es el deseo de existir todos nosotros tenemos un anhelo por existir cuando somos jóvenes está poderoso cuando vamos a la mitad de la vida está que truena pero al final de la vida empieza a menguar ahora hay quien no se le acaba tan fácilmente porque depende de las vidas anteriores y cómo lo manejó pero la mayoría va menguando la vitalidad y al menguar la vitalidad el deseo de existir deja de tener tanta preponderancia no quiere decir que no exista pero va disminuyendo y hasta que o viene una enfermedad y ya la persona mayor hombre o mujer dice no ya me quiero ir porque ya para qué el traje no funciona y tengo mucho sufrimiento y me quiero ir ahora dice acá el resultante de esto es el nidana y el demaya ya hablamos de los dos es el nidana la sesión anterior esa esfera que les puse que está en la rueda de la vida de los tibetanos budistas tibetanos las causas el nacimiento la búsqueda la relación el tener todo eso es una causa que nos que nos fija al deseo de existir y maya la ilusión de creernos que esto es real eso lo dice la física cuántica ahora esto es un caldo de energía y nuestra mente como un ordenador le da forma a la estructura o sea la mente universal crea este formato ilusorio maya necesario para que ustedes se preguntan para evolucionar para pasar de la inconsciencia a la que venimos limitada a una autoconciencia divina a ser seres divinos libres dice este deseo de una vida senciente de sentirla se manifiesta por sí misma en cada una de las cosas desde un átomo a un sol y es una reflexión del pensamiento divino impulsado impulsado a la existencia objetiva en forma de una ley para que el universo pueda existir hay una ley que impulsa a todo este universo una causa necesaria para poder vivirlo o sea nuestra existencia en el cosmos es necesaria que la vivamos es obvio que hay vidas muy difíciles y muy complejas pero tiene que ver con el karma que sembramos en vidas anteriores y lo mejor que podemos hacer es asimilarlo hacer lo mejor que podamos dentro de las circunstancias pero seguir adelante y darnos por vencido no vale que digamos ya no quiero puede ser que la edad la enfermedad nos limite mucho a no movernos demasiado pero seguir perseverando no darnos por vencido por nada o sea ese deseo de vida senciente algunos lo vencen a través del suicidio pero el suicidio es una de las experiencias más dolorosas y nada deseable dice los dioses aborrecen al suicida sobre todo el suicida que busca salir por escapar de alguna cosa mala la que hizo o de algún crimen que cometió y no quieren que lo pesque o sea suicidas de ese tipo no son bienvenidos del otro lado se manifiesta por sí misma en cada uno de las cosas cada cosa tiene ese deseo de ser ustedes dirán que un bolí no lo tiene si lo tiene porque los átomos que están formando el plástico y el metal están vibrando para ser para convertirse en energía hay una enseñanza muy profunda en el campo de la enseñanza oculta que es de los átomos de vida tema también que quizá alguna vez hagamos un monográfico y lo bajemos en diagrama porque cuesta cuesta la explicación lo único que podemos decirles es que todos los componentes de vuestras vidas a ver parto de esto de acuerdo a Pablo estamos contenidos en aquello vivimos en ello y volvemos a la fuente o sea nunca hemos salido de Dios si quieren llamarlo así estamos en él de él salimos en él estamos y a él volvemos entonces si estamos en él todo lo que nos contiene es materia divina entonces los átomos atómicos aparentemente las moléculas la materia en general todo es divino es espíritu condensado si quieren verlo o así o sea este boli es un material divino condensado suena muy especial pero asuman el ejemplo esta analogía el agua el hielo el vapor todos son elementos de un solo elemento diferentes estados pero son lo mismo entonces la divinidad la seidad el absoluto es así se manifiesta en este universo en diferentes grados pero ella está en todo penetrándolo todo activando todo esta materia primordial que es espíritu con una vibración más densa porque el espíritu y la materia son lo mismo solamente que la materia vibra un poco más densa que el espíritu si comprendemos estos elementos básicos de la filosofía oculta entenderemos muchísimas cosas que hay tras estos grandes misterios que vamos a ir desentrañando hasta donde podamos en las siguientes estancias ya estamos ahorita casi finalizando la primera y me he detenido en ella porque quería que empezáramos de alguna forma más o menos encontrando los puntos necesarios y ahorita al final haremos incluso algún comentario sobre eso repito el último pasaje este deseo de una vida senciente de una vida de sentirla se manifiesta por sí misma en cada una de las cosas desde un átomo a un sol y es una reflexión del pensamiento divino impulsada a la existencia objetiva en forma de una ley para que el universo pueda existir ¿sí? esto es esto es Dios en toda manifestación y aunque ustedes me digan somos panteístas los estudiantes de teosofía si lo analiza no hay otra entonces Pablo es panteísta San Pablo es panteísta porque él hablaba así el querer ver un Dios separado antropomórfico muy bueno con cualidades muy bonito muy agradable como algunas tradiciones lo tiene pues es darle forma a algo que no tiene no tiene forma no tiene principio no tiene fines es todo y a la vez está en nuestro corazón imposible concibir cosa alguna sin causa acuérdense el intentarlo deja la mente en el vacío a ver hay alguna cosa que ustedes piensan que no tenga una causa a ver piensen lo que sea ustedes tienen una causa sus padres todo lo que tomamos lo que vestimos todo lo que hacemos tienen una causa que genera un efecto el efecto puede manifestarse de inmediato que casi siempre el plano material es muy frecuente o se puede posponer si son el campo moral acuérdense campo moral puede conservarse hasta encontrar la oportunidad yo recuerdo muy bien cuando era joven era media canijo bueno era canijo y alguna vez con una chica pues hice de las mías no 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 en esa época era la de manita sudada no crean en otra cosa ¿y qué pasó? pues conocí a otra y le dije a ella oye disculpame pero yo creo que no no tenemos una buena por mi parte no quiero seguir esta relación o sea no la engañé simplemente le dije lo que quería lo que quería terminar la relación yo sé que la chica sufrió entré en otra segunda relación pero no se terminó pronto y la vida dijo Isaac te lo apuntamos y esperaremos y cuando estuve yo en España recién llegué a estudiar en la complutense me encontré con una experiencia amorosa me enfermé no podemos llamarlo es un enamoramiento de enfermedad me dio por todos lados la enfermedad y el remate es que la chica pues me salieron los cuernos así muy grandes pero bueno esto es otra cosa ¿qué pasó? pasé un año tremendo cuando terminé con ella en buenos términos y al final del año tuve un sueño todo el año fue durísimo y al final tuve un sueño en donde aparecía yo estaba en un jardín muy bello y esa chica la anterior a la que había yo terminado la relación nacía abruptamente porque yo ya quería encontrar otra apareció en el sueño que se me acercó me dice Isaac estamos en paz ahí me di cuenta que no podemos usar a la gente aunque no haya sido la intención yo puedo justificarlo como quiera pero aprendí la gran lección de que a las personas las debemos respetar y si vamos a hacer alguna de nuestras villanías semanales será con nosotros pero no con ningún ser ni ningún tipo entonces a veces karma nos hace nos da la lección nos dice mira tú no puedes hacer esto y para que lo entiendas sufre y sufre lo que sufrió esa chica yo me pasé un año de veras perdido hasta el año reaccioné ¿qué quiere decir? que si hubo una causa pues supuso hubo una causa y esta es virtualmente la condición a que tiene lugar que llegar al fin la mente cuando tratamos de seguir hacia atrás la cadena de las causas y los efectos por lo tanto la ciencia como la religión se lanzan a este vacío con harta precipitación que es lo que pasa ahorita con la ciencia y la religión porque ignoran las abstracciones metafísicas que son las únicas causas conseguibles de las concreciones físicas la ley que rige todo es la ley cárnica rige todo el cosmos y nos rige a nosotros todo lo que hay es regida por la ley de retribución o ley del karma ignorarla es sufrir de gratis si quieren ustedes tomarla en cuenta y adaptar a nuestra vida nos concede un privilegio increíble de vivir en paz y ser felices si en ese sentido lo aceptamos porque cuando tengamos experiencias dolorosas vamos a asimilarlas de alguna manera más equilibrados no es fácil a veces algunos tenemos o algunos tienen su infierno aquí en la tierra no digo que todos porque a algunos les tocó estar de vacaciones y están muy contentos pero algunos tienen como un infierno y esa lucha constante de cada día cuando vemos a nuestros hermanos que están llegando en pateras y se mueren ahí 40 o a los que están ahorita huyendo de Afganistán y están sufriendo o a los que están en África muriéndose de hambre o en Haití que no saben qué hacer porque el temblor les destruyó casi la ciudad o sea en todas partes hay sufrimiento y dolor de las almas que están madurando y que han sembrado y recoge no es perfecto el modelo sabemos que hay compensaciones pero lo importante es que pongamos en práctica aquello que estamos aprendiendo y los invito a todos a que a que consideren la responsabilidad de este conocimiento para aplicarlo en nuestras vidas y el uso que le damos a él bien vamos a abrir ahora sí para las últimas preguntas si las hay por favor listo ya está abierto los micrófonos chicos hay que bueno así ángel ángela por favor sí bueno muchas gracias por la enseñanza como siempre estupenda pero es que mi pregunta es un poco tardía no tiene que ver con la con la enseñanza de hoy no sé si querría contestármela o no porque tiene que ver bueno bueno gracias gracias muy amable tiene que ver con el monográfico del bien y del mal que lo tuve que ver ya después de dos días porque no lo pude ver en indirecto por eso no hice la pregunta sabemos que Adán y Eva pues eso es una cosa simbólica todo el génesis y tal pero en la cábala judía enseñan de que Adán tuvo una mujer antes que Eva o sea Lili y no la pintan en muy buenos términos es casi como un sucubo sería ese la sombra oscura o el mal que tenemos todos adheridos a la existencia nuestra mientras hay los cambios evolutivos esa sería la pregunta el tema de Lili da para bastante y es una versión por supuesto de la hay en otras tradiciones algo para empezar Adán y Eva son símbolos antes de ellos ya existían seres humanos ahí estamos hablando el momento en que la tercera raza de Moore adquiere la mente simbólicamente porque comen del árbol del bien claro pero Lili vamos a dejarlo así es un elemento interesante pero introducirlo ahorita tendríamos que desdoblar o descollar todo un proceso ahora qué quiere decir el tema del bien y del mal nosotros todos en nuestra naturaleza tenemos la copia de los tres lobos en nuestra naturaleza somos una gota del mar universal del cosmos del universo universal en una gota de agua de ese universo está en nosotros o sea reproducimos en pequeño como dice la física cuántica el cosmos todos tenemos los tres lobos y tenemos el espíritu y la materia qué ocurre con el trazado de la evolución y el transcurrir de los miles de años de donde venimos pues hemos encarnado en diferentes experiencias diferentes aspectos nuestra ignorancia egoísta a veces caímos en otra encarnación salimos adelante otras dos caímos otra vez mucho en las pasiones etcétera etcétera entonces traemos un cúmulo en la estructura profunda de arquetípica de elementos de oscuridad y también de luz o sea hay de los dos nadie se escapa salvo que seas un ser iluminado donde ya se integró podemos decirlo entonces élite tiene una explicación y podía servirnos como una versión pero yo creo que si te enfocas más bien a la tradición oculta a la tradición a lo que HPV nos dice dice el bien y el mal son necesarios para escalar la la para subir hacia la cumbre de la iluminación porque si no hay un opuesto si no hay un oponente no voy a ir adelante dado que todo sería fácil entonces no se no se activa nada de mi naturaleza a mí el sufrimiento me ha hecho cambiar mucho como a todos si no hubiera sufrimiento conocerían la felicidad no necesitan comparar con algo y si no hubiera nada que simplemente seríamos autómatas como dice HPV si no hubiéramos comido del árbol del bien y del mal seríamos autómatas autómatas sin mente sin conciencia sin autoconciencia vale gracias Ángela ok muchas gracias muy amable felicitaciones por todo a ti José muy la verdad que la forma en que tú haces tu gráfico y la forma en que tú a veces nos das todos los sinónimos que a veces están esparcidos por distintas partes del conocimiento y nos une cuando nos repite la seidad y nos repite nos hace por lo menos a mí me hace poder condensar las ideas así que la forma el método pedagógico que estás utilizando a mí me ayuda y te doy las gracias por la forma en que lo haces gracias José pues que a mí me ayudó así yo tuve que machacar y machacar y bueno machacaba con Juan Viñas en México aquí duro y duro hasta que empezó un poco a poco pues aclarar un poco la manera de transmitir yo agradezco sobre todo a Juan Viñas que fue uno de los que más me inspiró al trabajo porque él estudiaba muy duro la propina oculta y nos invitaba constantemente a estar en ello y entonces pues varios cursos la señora Gourmier también Rala Gourmier en las actividades de las convenciones hubo oportunidades o sea siempre se agradece y como tú me dices a mí yo lo digo a ellos y todos transmitimos de alguna manera gracias José ¿alguna otra pregunta? chicos ay que bien puedo comentar algo si no hay preguntas es que tampoco quiero no, no, no si puedes no veo preguntas vale mira es que de nuevo vuelve a salir aquí un pasaje que es una analogía muy interesante a tener en cuenta con lo último que ha salido de la es loca sobre las causas de la existencia has estado comentando igual puede retroceder de nuevo la diapositiva ahí la tenemos bueno y lo voy a simplificar es esta la causa de la existencia habían sido destruidas para no para no alargarlo bueno dice que las causas de la existencia aunque hay de nuevo una analogía en todas las cosas del universo es decir este deseo de una vida sentiente se manifiesta en todas las cosas desde el universo hasta el átomo y por supuesto en nosotros los seres humanos y a lo que voy es que de nuevo menciona aquí el tema de las nidanas que ya salió en la es loca anterior y se tocó un poco por encima y es muy interesante eso es lo que quiero hacer un poquito de hincapié para si alguien le puede interesar las nidanas que es efectivamente la cadena de causación de vida sentiente en cada uno de nosotros es una enseñanza que sobre todo la desarrolla en el budismo el budismo mahajana y en la en la carta en las cartas de los mahajmas en completo en la carta número 10 el maestro creo que es K.H. hace mención entre otras muchas cosas los que conocéis las cartas y en concreto esta la número 10 es una carta de las más interesantes para mí y menciona precisamente hay un apartado en que las menciona las desarrolla las enumera un poco por encima no las desarrolla mucho pero es lo suficiente para hacerse una idea y por eso digo que merece la pena para aquel que le puede interesar detenerse porque estamos hablando de la causación y las niranas enumeradas son 12 y tú lo has mencionado así por encima y es lo único que puedo hacer yo también es decir la primera es la ignorancia de la ignorancia surgen los sankaras de los sankaras nace la conciencia del nombre la forma del nombre la forma las seis regiones de estos semanas contactos la sensación el deseo el apego el devenir el devenir del nacimiento y del nacimiento la aflicción la vejez y la muerte y vuelva y vuelta a empezar es decir las niranas es la causación que rastreándolas dice para nosotros y para todos rastreándolas uno siguiendo el conocimiento y el desarrollo de las mismas puede llegar a la causa por eso se le denomina la la causación la cadena de causación y es muy interesante para aquel que lo pueda decir voy a buscar más información y en la próxima sesión les mando el diagrama que está en la rueda de la vida están los niranas los doce y este con explicaciones más detalladas muy bien y me acuerdo que sacaste un diagrama nada más que eso gracias a ti bien chicos voy a dejar de compartir y vamos a tratar de cerrar nuestro estudio algo que quería comentarles oír sus opiniones estamos ahorita terminando la estancia número uno ya poco falta para que la siguiente sesión casi terminando con el mes se termina la estancia uno quiero preguntarle si este ritmo que llevamos ya me dijo José que la manera de usar los diagramas y eso pues si voy a hacer más diagramas para explicarlo pero el ritmo que llevamos en los tiempos para darle a cada estancia están de acuerdo algún comentario que les parezca te voy muy lento no es perfecto es perfecto es perfecto a mi me parece muy bien el ritmo es un espacio mejor maravilloso muy bien muy perfecto para que podamos ir entendiendo bueno si muy bien mira es que en otros estudios se ha ido muy rápido y la mayoría nos quedamos así y esto varias veces he estado dando estos cursos cuando yo estaba en México pues íbamos muy rápido asumiendo de que se entendía todo y pues no y además aquí tiende a olvidarse por eso Blavatsky vuelve a repetir y a repetir para que nos acordemos entonces vamos a llevar este ritmo no lo cambio está bien voy a meter muy bien perfecto gracias muchas gracias muchas gracias los diagramas están divinos voy a meter más y se los voy a mandar voy a ir agregando más en las guías de estudio como mandé la semana pasada por favor vamos a repetir las frases que voy a mencionar después de que las mencione que las indique tomando en cuenta sus significados profundos oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo de cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos Gracias.